Bueno, siempre nos hablas del ambiente que percibes antes de los partidos, a ver, en la más especial, ¿cómo hablarías lo que sientes? Pues a ver, tengo sensación de emoción, porque al final es cierto de que este partido ha sensibilizado a toda la ciudad y creo que ayer, por ejemplo, estando aquí por la tarde, trabajando, la gente venía, te animaba, te hacía ver lo importante que era el partido, sales por el vuelo al supermercado y la gente está metida con el partido, sí que es verdad que en eso esas sensaciones es muy diferente, y yo creo que al final es lo bonito, que la temporada que ha hecho este equipo ha conseguido ilusionar a la gente, ¿vale? Pero por un lado contrario, le tengo bastante respeto al partido, porque percibo una sensación equivocada de lo que tiene que ser el partido, creo que la gente, o parte de la gente, compra la entrada o bien va a venir al partido con ánimo de fiesta y con sensación de que es algo que ya está hecho, y al final eso es una mentira, yo creo que hemos de intentar reorientar el camino, que es lo que nos ha llevado hasta aquí, creo que sea algo que ha caracterizado a este equipo, ha sido la humildad, el ser responsable, no perder el norte ni en los buenos ni en los malos momentos, somos conscientes de que el resultado es positivo, pero aquí todo el mundo el domingo tiene que venir a apretar, y van a haber momentos que suframos, al final estamos hablando de que es una final, y finales no hay finales fáciles, entonces creo que es importante que el equipo lo entienda, yo llevo toda la semana con el mismo mensaje y de ahí no me voy a salir, y después es fundamental que la gente no tenga la percepción que viene a un concierto o viene al teatro, de que van a venir aquí a ver un espectáculo y bien, al final llevan muchos años detrás de este partido y detrás de este objetivo, entonces no podemos perder la humildad en el último partido, creo que ya lo vimos en la ida, jugamos contra un muy buen equipo, allí sufrimos, hubo momentos que tanto en la primera como en la segunda parte sufrimos, es un equipo con muy buenos futbolistas, que van a venir a poner toda la carne en el asador, y demostrar que quieren estar en segunda E, y para conseguir un objetivo tan ambicioso como es recuperar la categoría, aquí quedan 90 minutos mínimo de pelea, de trabajo y demás, por eso digo que me gustaría que todo el mundo se centrara, que al final, si el club ha cometido por ejemplo el acto de venir en autobús, es por la única sensación de que la gente desde las cinco y media de la tarde vive al partido cerca del campo, ni no venga a la hora del partido, pero no por ánimo de que esto es una fiesta, ni... No, no, la fiesta sea la consecuencia de haber hecho 90 minutos del nivel que nos toca, todo lo que no se hace en eso, se le ha equivocado, por eso le digo que por ahí estoy bastante preocupado con esa situación, porque creo que es fundamental que la ciudad entienda que van a haber momentos difíciles, que nos van a ver seguro, y entonces es que todos vayamos en la misma dirección, que hasta ahora el ir en la misma dirección es lo que nos ha permitido vivir lo que estamos viviendo. Lanzado ese mensaje a la afición, pero dentro del vestuario, la plantilla, ¿necesita también ese mensaje y cómo lo recibe? No creo que lo necesite, yo de todas maneras soy una persona pesada e insistente, y si alguno me queda la duda, seguir insistiendo hasta el último segundo del partido. Creo que tenemos un grupo maduro que sabe la dificultad que tiene este tipo de partidos, que estamos todos en el escenario positivo, que puede salir al partido y que un penalti, una expulsión, o en cualquier sitio, alguna jugada desafortunada, si es que el ejemplo lo tengo muy cercano, el año pasado en el playoff, primera eliminatoria contra el Valencia, ganamos en la ida 0-1, sensación de ser superiores al rival, llega el partido de vuelta, todo el mundo pensaba que ya habíamos hecho lo difícil que era ganar fuera de casa, un rebote 0-1, y yo con 0-1 recuerdo una parada de mil y un tiro fuera, que seguramente si cualquiera de esas dos jugadas acaba dentro, ni vivimos Ceuta ni vivimos en la Creo, que estamos eliminados. Entonces creo que como eso lo hemos vivido de cerca, como tenemos el recuerdo de la Creo, como tenemos el recuerdo de Sevilla, y llevamos tanto tiempo detrás de este objetivo, o sea, no podemos caer en el error de dejarnos llevar y entender que va a ser algo fácil, porque entonces, por ahí, empezaríamos a perder el partido. Y ya digo, creo que ese ha sido mi mensaje desde el primer momento. Creo que el tema táctico y técnico, errores que hemos visto del partido de ida, el equipo se ha dado cuenta, pero al final lo más importante, sobre todo en eliminatorias de playoff, es que lo emocional sepamos gestionarlo bien. Yo creo que ahora tenemos la responsabilidad de eso llevarlo a cabo, porque al final, si os dais cuenta, aquí en el mismo, como está la eliminatoria, el de la zona no tiene nada que perder. Un mal resultado en su casa, como ha tenido, lo único que puedo hacer es darle la vuelta a la eliminatoria, y tú que lo tienes en la mano, como te creas que lo tienes guardado, te estarás equivocando, y cuando te des cuenta te lo habrás quitado. Entonces creo que es fundamental que todos relativicemos todo, que le demos importancia al partido, que el equipo va a salir a ganar el partido desde el minuto cero, que sabemos que el empate nos vale, pero no somos un equipo de especular, porque en el momento en el cual, y lo hemos visto, no hemos sido verticales, no hemos sido directos, no hemos ido a marcar gol, ahí el rival nos penaliza, y yo no quiero en ningún momento dejar que ellos entren en la eliminatoria. ¿Cuáles son las cosas que el equipo tiene que corregir y potenciar respecto al partido de ida? Pues creo que, a ver, bajo mi punto de vista, el otro día hacemos un partido de 7, y le debo poner nota de 7. Creo que al final, analizándolo profundamente, nos quedamos con las buenas sensaciones de resultado, que lo son, pero por ejemplo, con balón no estuvimos bien, estuvimos muy imprecisos, también es verdad que la superficie de juego es diferente, después ellos nos hicieron una presión muy agresiva, sobre todo en transpérdida, el darle continuidad a esa situación creo que nos puede permitir secuenciar pases, y desde secuenciar pases somos un equipo mucho más fiable, creo que a nivel de fase defensiva tenemos que ajustar mejor determinadas situaciones, porque al final, el otro día nos generan cuatro ocasiones de gol, y después creo que a nivel de balón parado no fuimos capaces de sacarle ventaja a balón para ofensivo, exceptuando la falta de Javi que saca a su portero, y a nivel de balón para defensivo defendimos muy bien los cornes, pero la falta de lateral la defendimos, fue un... fue un... fue un mundo defendidas. Al final, creo que esa situación la tenemos que atender, porque además sabemos que es un equipo que tiene muchos recursos a nivel de balón parado, que yo creo que la exigencia del momento les llevó a no probar cosas diferentes, de cada partido de vuelta yo espero que, por ejemplo, a nivel de balón parado, intentemos sorprendernos, porque tiene un... a nivel de recurso de... sobre todo de jugar de fuera, todo eso lo hemos visto, lo tenemos en cuenta, lo vamos a atender, y ya te digo, creo que... que la situación más importante es que en cada fase del juego seamos capaces de dar solución, porque, ya te digo, creo que hay que buscar hacer un partido de 10, todo lo que nos hace un partido de 10, estamos dispuestos a poder perderlo. Las dudas principales, yo creo que por el potencial ofensivo suyo, venían por su ataque izquierdo, donde sufrió un poquito más el Orihuela, ¿es donde tienen dudas en cuanto a jugadores en esa posición? ¿O tienes alguna más? Tengo alguna más, tengo alguna más porque, ya te digo, creo que al final a mí lo que nada me preocupa mi equipo, yo sé que el rival tiene muchas virtudes, y las respeto totalmente, pero a mí lo que me preocupa es que mi equipo esté bien, que mi equipo como a mí esté, sepa lo que tienen que hacer, defendamos bien, ser confiables, y eso al final te lo da al día a día. Es verdad que, yo siempre lo digo, creo que yo le doy mucha más importancia al entrenamiento y en el día a día, aquello que me da seguridad y confianza, a lo que después pasa en los partidos, creo que lo que pasa en los partidos es consecuencia de lo que se trabaja en el entrenamiento, entonces a medida de que van pasando los entrenamientos, ese nivel de exigencia que tenemos, ese ritmo al cual juegan y entrenan los jugadores, nos lleva a generar dudas, y ya te digo, creo que la nota positiva, es que lo que me da el equipo muy preparado para el partido del domingo, entonces eso al final nos da seguridad de cara a que el once que pongamos va a ser el mejor posible. Respecto a la tarazona, ya vemos la cara que ofrecía en el partido de ida, en el partido de vuelta, teniendo en cuenta que las circunstancias son distintas, juega fuera de casa, pero además con un resultado adverso que no tiene más remedio que intentar dar la vuelta, ¿qué tipo de tarazona esperas aquí? A ver, lo primero, creo que es un equipo que es joven, ¿vale? Y sí que es verdad que, por ejemplo, un equipo más mayor, el perder en su casa, en la ida, le hace mucho daño, ¿por qué? Porque se mentaliza, o se le toca mentalizarse, que puede prepararse, se le tiene que preparar para dos eliminatorias más, con lo que eso a nivel mental supone. Un equipo joven como el tarazona, al final es como la vida, creo que los golpes duelen más cuando eres más mayor que cuando eres joven, muchos de ellos viven su primer playoff, con lo cual tienen la ilusión y se ven capaces de poderle dar la vuelta aquí. Yo no espero que vengan aquí a lo loco y demás, porque saben que sí que es verdad que un gol nuestro se lo pone muy difícil, pero también es verdad que creo que el otro día ya nos demostraron que si tienen el balón, es un tipo que sabe gestionarlo bien, que después, por ejemplo, en la primera parte, a nivel de situaciones organizadas, nos generan ocasiones por asociarse muy bien, que en la segunda parte nos generan situaciones de peligro porque transitan y corren muy bien, entonces al final es un equipo que maneja todos los registros del juego, que además tiene la interesa de ser gente joven que va a venir aquí descarada, que yo creo que no les va a... intentaremos que el ambiente del campo les pese y que esa situación se les ponga a cuesta arriba, pero tenemos que darnos cuenta de que ellos ahora mismo lo tienen todo perdido y lo único que pueden hacer es generar una situación positiva y darle la vuelta. Pero ya te digo, creo que lo van a hacer de forma pausada, creo que sí que es verdad que si ellos son capaces de hacer el 0-1, ya sea en el minuto 10 que hacerlo en el 80, esa situación se les pone ventajosa porque cualquier gol en la partida ahí fuera de casa va a tener un valor doble, entonces sí que es verdad que el partido se te envenena y como precedente está la eliminatoria de hace dos años contra Lutinien, en el cual ganan 2-1 en casa, parecía que Lutinien tenía esa eliminatoria acogida, además en ese equipo estaba Ayo y Mar Silvia que estuvo aquí y el partido de vuelta son capaces de marcar dos goles en Lutinien, ganan, perder 3-2 y pasar de eliminatoria. Así que creo que es fundamental el mantener la portería a cero, el marcar gol, el tener la sensación de que en ningún momento se puedan meter dentro del partido y en disputar y dar importancia a cada balón. ¿Cómo llega el gol Zay si tienes alguna posible baja más? Pues en un principio el gol Zay viene completando de forma parcial la semana, tanto él como Rodri, lo que tenemos que valorar es si están para estar en la convocatoria o no, es verdad que somos conscientes de que al final en un hipotético caso de situación ajustada el tener a UZay en el banquillo pues igual nos puede venir bien porque es un jugador que a nivel de juego aéreo y de dominio del área nos da mucho y Rodri igual evoluciona de forma positiva pero bueno, sí que es verdad que lleva un tramo final de temporada en el cual no ha tenido continuidad hemos intentado dar en estos tres últimos partidos que ya lo tenemos todo resuelto hemos intentado darle minutaje y bueno, al final veremos cómo jugaremos al máximo para ver las sensaciones porque sí que es verdad que entrar en el once ahora mismo es caro. ¿Algo para rematar a la ficción? Bueno, incidir en el mensaje que he dado en el inicio creo que es importante que todos vayamos en la misma dirección que si hemos sido prudentes y cautos durante 39 partidos ¿vale? que no perdamos el norte en este último y al final hacemos un símbolo con la conducción tú puedes ser un nuevo conductor durante todos los días que si un día te saltas el semáforo y te viene otro coche te vas al hoyo pues esta es la misma la misma situación creo que darle continuidad a las muchas cosas que hemos hecho bien acordarnos de todos los momentos malos que hemos vivido yo tengo presente y labrado a fuego desde el primer día de temporada el viaje de vuelta a El Angreo en el cual muchos de los que estamos hoy en este vestuario nos tiramos todo el camino de vuelta llorando y yo eso no lo quiero repetir algunos inclusive repitieron la experiencia de Sevilla y creo que al igual de nosotros toda aquella persona que se desplazó a El Angreo y a Sevilla fue un momento y un viaje y muchos kilómetros en el cual hubo mucha pena y mucha tristeza por eso te digo que esa situación la tengamos en cuenta para que nos venga como estímulo positivo y para que nos empuje a dejárnoslo todo y ojalá cuando lleguen las nueve menos cuarto de la noche toda esa tristeza se acabe y seamos capaces de desatarnos en locura y en alegría que creo que todos nos lo merecemos pero hasta que no se dé y hasta que el árbitro no pite el pitido final es fundamental que todo el mundo perciba que es una final es un partido difícil que hay que empujar que van a haber momentos jodidos y difíciles y que tenemos que apretar todos y todos es todo no solo hablo de jugadores que yo creo que durante toda esa semana ha llegado con el mismo mensaje y espero que haya calado y no tengo duda porque si ha sido durante todo el año un mismo mensaje y hemos conseguido mantenerlo es lo que nos ha hecho ser campeones pero en este último partido todo el mundo tiene que apretar el domingo y el domingo desde el primer momento del día desde por la mañana ya hay que tener sensación de final porque las finales al final no se juegan las finales se ganan y todo el mundo se acuerda de que la gana no de que la pierda entonces yo quiero ser recordado de toda la vida por el entrenador o el equipo que asciende a Norigüel a segunda vez